Bien, hola, ¿qué tal? Madredista, recuerda dejarle like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy, porque ya comenté por el canal lo que había sido la lesión de Modric, que parece una sobrecarga sin más, pero de Aguirre le han confirmado más información sobre esta lesión. Ojalá no sea cierta, ojalá esté mintiendo de alguna manera. Dice que sí que tiene sobrecarga, debido a los partidos que lleva ya jugado muy seguido, con la edad que tiene, pero también tiene una microfractura. Entonces ahí está un poquito el problema, porque claro, esa microfractura, si se hace fractura, ya son las lesiones más graves, señores. Entonces con esa microfractura sí o sí tiene que descansar para que pueda ir eso, descansando sin más, todo vaya mejor, porque si no podemos perder a Modric unas cuantas semanas y eso no puede ser. Esto es información de Aguirre. Veremos la sobrecarga, sí que es así, lo de la microfractura, veremos, ojalá que no sea así, porque ya lo que nos faltaba, otro jugador menos, sería ya un poco cachondeo esta temporada, sería ya, vamos, increíble.